hola a todos y a todas vamos a continuar con un nuevo capítulo de crash bandicoot déjame decirles que si les gusta el vídeo pueden darle clic en el botón me gusta y suscribirte si es la primera vez ahora estamos en por arriba el book de click vamos a ver estamos como en un en un río y esto vámonos eso estuvo cerca se me coge el pez esto estuvo cerca listo y si eso estuvo cerca rápido adiós salpemos antes de que me cojan la planta listo ya llegamos ya al fin esto estuvo cerca eso sí que es un fail eso sí que es un fail eso sí está claro eso es un fail listo eso estuvo cerca esto está hecho estuvo peligroso pude haberme caído así me coge el pescado pero bueno tengo que evitar huish lo como lo como monos listo manzanas manzanas que casi me caigo al agua huish bueno plantas versus listo ya están subamos subamos huish si eso es su hacer antes de que me cojan y ahora sí la hoja el simio tengo que tener más cuidado bueno había que calcular el simio huish nota no te padecen una planta tarniura por mucho tiempo si no te come huish 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 listo salto y ese rugido huish huish casi me coge esto estuvo cerca lo bueno de esas plantas es que tarda mucho circulando al simio listo ahora sí llegamos al punto de guardado y no tenemos que hacer por lo mismo otra vez a no ser que vaya a perder de nuevo perdidas de nuevo bueno se escucha una cascada nos vamos por las hojas que ahora aquí vamos bueno no calcula muy bien el salto huish en la en el borde de la hoja justo ahí bueno tendría que acercarme un poco más salte vamos si activamos las cajas tenemos la planta no y ahora ya así y aún no hay conos todavía pero casi no hay que desesperarse eso estuvo cerca bueno bueno eso es todo y y bonus ya no nos va a dar las cajas porque ya he perdido las vidas así que ya da un poco igual da un poco igual todo esto bueno lo hago por las puntas y por las vidas extras también set point ahora sí y ahora vámonos por el 3 de acuerdo al capítulo en que estamos un clic vamos o e y y un y hay me pasé más que saltar se escucha final y me voy directamente a mapa lo que perdió puede llegar a un check he perdido varias vidas y luchamos contra el reaper un boss vamos a ver cómo me va aún me queda tiempo ese sí que está lo que remate el canguro loco grande es un gran tnt calculamos y corre corre pues el miedo me asusté vaya así que me asusté vamos esperamos aquí estamos a salvo ahora es cuestión de saltar la caja nos peor para este lado uy eso estuvo cerro vamos calculando bien el canguro está loco que tiene una camisa de fuerza toma bueno le alcanzamos a dar sí bueno no calcule bien tengo que esperar esperar y esperar que la ñamita esté cerca para poder saltar encima de la caja y y toma sí y más un buen golpe y tratamos a ripper y si aún queda tiempo a hacer otro nivel vamos a la ciudad perdida burkotak y saltamos sobre estos lagartos es vida en el buen y si tenemos 8 48 frutas punta pero las plataformas no está no pinta muy estables hay dos murciélagos guiando a esos murciélagos a esos murciélagos pequeños y toma ya no me vamos a dejar más con estos y más las puntas y ya estará y me estaré activar las cajas pero con un solo toquecito escuchamos esperamos usamos esperamos 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 y paz paz edipas edipas quítese quien pueda quítese quien pueda quítese quítese de ahí si me tira el agua vaya fail bueno ahora ya no importará si si no si pierdo las cajas pues vaya fail estas plataformas están inestables murciélagos son vampiros y bueno me alcanzo a dar pero voy a esperar un poquito más vida extra, pude haberla cogido antes, pero bueno no hay tiempo para lamentaciones y toma eso estuvo de lujo, eso estuvo locos, gira, solo nos falta, corre, pese de aquí madrícula, ahora llegamos, no tenemos que repetir la misma escena ya, ya veo, ahora sí los mecanismos, calcular, salte, espera, salta salte, pede, salte sí, no, sí checkpoint, uy, bueno, regresé pero al menos no haré una vida por lo menos salte salto esto me está poniendo muy tenso, ahora sí, nos esperemos, falta vamos lo hice demasiado pronto ahora ahora salto, espero, salto, 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 comienza hola y si eso estuvo hay partes bastante difíciles hola ahora sí 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 vámonos uy el susto que te echa a perder una fruta como un pa pero bueno no pasa nada y ahora a los murciélagos son bastante cansinos pero pueden luchar a perder una vida eso estuvo cerca ahí viene la parte difícil ahí viene la parte difícil uff uff eso estuvo serrísima ahora salto esperar eso eso es eso es otra vez los murciélagos esos que casi me dan vamos vamos toma t4 bueno igual estamos cerca y lo logamos llegamos abajo porque hemos perdido unas vidas listo vamos a dejarlo por hoy y otro día continuamos y eso es todo por hoy si les gustó pueden darle click el botón me gusta si es la primera vez que es una de mis videos suscríbete tu video todos los días de acuerdo al horario de mi canal antes de despedirme voy a enviarle saludos a garfi si atena y doble ulan muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima hasta luego chau 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 Gracias por ver el video